hola a todos bienvenidos a la redacción del diario punto es estamos con jaime chavarri uno de los yo creo directores como más importantes de la historia del cine español que estrena la manzana de oro su nueva película lo primero jaime muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias por llamarme y yo creo que la primera pregunta te la vamos todos te vamos a hacer la misma pregunta pero han sido 17 años donde ha estado jaime chavarri estos 17 años encantado en su casa y dando clase que no ha podido estar mejor he tenido la enorme suerte tener dos vocaciones la de director de cine y de teatro y la de la enseñanza entonces en los últimos años empecé mucho antes de dejar de rodar o sea empecé a dar clases todavía estaba trabajando intensamente pero ha sido una especie de continuidad o sea eso le da una continuidad a mí a mi vida y he estado rodeado de todas las nuevas generaciones de todos los chicos que quería y chicas que querían dar que querían estudiar cine y ha sido bueno ha aprendido muchísimo y no sé si alguna vez en ese duelo docente director en estos 17 años el director alguna vez pedía paso de decir oye que sí que me apetece que me apetece hacer cosas es que no no lo veía no lo veía nada claro primero no no me parecía que la manera que se estaba produciendo a mí me interesara mucho o por lo menos los proyectos concretos que me llegaban no me interesaban mucho entonces bueno pues no estaba muy tranquilo ya no la verdad que no esperaba no esperaba volver no esperaba volver que pensaba que camarón era la última y que ha pasado para que haya vuelto que la manzana de oros haya sido un sí no sé si es un encargo es una idea más personal por supuesto es un encargo todo lo que yo he hecho y daba un poco la casualidad de que uno de los dos guiones que yo había escrito todos estos años uno de ellos se llamaba irá si no volverás era sobre los escritores entonces vi la posibilidad de hacer de tratar un tema que me interesaba mucho que era el tema de la creación literaria me daba igual que fuera poesía o literatura a través de una serie de personajes y sobre todo en tono de comedia que era también lo que yo había escrito por mi cuenta o sea que había una coincidencia entre el encargo que me estaban haciendo y ese interés que había estado latente un poco una espina clavada durante estos años no había conseguido hacer y también es una adaptación de una novela de fernando aramburu no sé cómo cuadran esas esa idea de hacer una película sobre la creación también una novela de aramburu que luego con patria se convertiría en un fenómeno no sé si o cómo cómo conseguir esa amalgama que luego es la manzana de oros bueno cuando hago una adaptación considero que se me ha dado libertad absoluta no sé si es verdad o no yo considero que se me ha dado libertad absoluta entonces tengo ya dos puntos de partida primero que hay una novela y segundo de un buen escritor que una novela que a mí cuando la vi me gustaron muchas cosas y aproveché muchas cosas y luego que hay un productor que está dispuesto a gastarse el dinero en hacer una película teoría me siento liberado de la responsabilidad de la creación de la película porque yo soy solamente el director o sea ya tengo una responsabilidad profesional una responsabilidad de la mirada sobre el asunto pero digamos que la idea de la película no viene de mí que no puede venir porque yo carezco de autoestima entonces no puede ser no puede venir de ese lado tengo que sentirme cubierto y una vez que ya eso está pues no hay ningún problema me parece curioso porque siempre reivindicas mucho y me parece muy bonito sin ningún tipo de problema que tú haces encargos que en el cine español yo creo que hay una cosa como que parece que los encargos son menos es que lo que parezca lo que no parezca da igual lo que importa es lo que es para ti es el que hace las películas entonces está lo mismo y es una película sobre la poesía sobre la creación artística hacer una película sobre poesía en 2023 me parece casi algo revolucionario no sé por eso por eso me gustaba tanto a mí lo que yo no soy una persona especialmente poética no leo mucha poesía yo me quedo en gil de viedma o sea lo digo tranquilamente me gusta mucho también la poesía clásica y no leo poesía si no pudo leerla en bilingüe o sea que yo la poesía alemana o rusa la desconozco no me creo que esté leyendo lo que han escrito pero por otro lado soy muy consciente de que la poesía ha tenido en mi vida una influencia enorme en muchas cosas y que hay trozos de de la historia de la poesía algunos de los cuales se citan en la película que han marcado mi vida y luego haciendo la película me he dado cuenta de que a mucha gente entre ellos a los técnicos eran aficionados a la poesía vergonzantes o sea hay como una especie de pudor de hablar de la poesía porque tienes miedo de parecer cursi y a mí eso me parecía muy interesante porque me parecía que al mismo tiempo que sé que existe una poesía por internet y una poesía en los medios de gente joven que me interesaba muchísimo y que también lo sacó en la película yo creo que el mundo de la poesía aunque sea un mundo en este momento digamos no está de moda es un mundo que sigue siendo importantísimo para muchísima gente y es curioso eso que parece que la poesía se vincula a lo cursi no sé si también un reto de la película era desvincularse de eso es decir o jugar también también jugar con eso también o sea aquí la cosa estaba en meter las citas que a mí me interesaban y que a mí me gustaban pero al mismo tiempo desactivar el lado pedante que pudiera tener esa esa actividad entonces siempre que dice una cita el de al lado se vuelve la risa entonces me parece que era la manera de poder igual que el tema de la trascendencia si en vez de hablar de la trascendencia con él se dice que el tema de la del congreso la trascendencia y todos los poetas se descojonan me parecía que era la manera de que estuviera allí pero que al mismo tiempo no convertir eso en una película que la gente no iba a entender tener las películas de todo el tiempo al nivel de un espectador de una cierta inteligencia de una cierta formación pero que no asuste sea que no sea una película diga no es que es una película que parte de ingmar berman también no me interesa ser y más bueno me encanta pero ya está él ya cumple él con su con su objetivo hay una cosa que es que la película se siente muy libre que es algo difícil de notar ahora mismo no sé si ha tenido esa libertad o es una sensación que usted en el sentido de que de creación y de rodaje he tenido absoluta libertad lo que es tremendo es un poco como hay que rodar las películas hoy en día en españa no eso también te quita por un lado libertad pero en el sentido de lo que yo quería decir o como quería decirlo nadie en ningún momento ni en la película ni en el montaje ha intervenido en la película y he tenido la complicidad con por ejemplo con que co de la rica director de fotografía o con los actores absolutamente maravillosa son tres generaciones de poetas también son tres generaciones de actores y actrices exacto no sé si eso también era una cosa que le hombre era algo que no estaba en la novela y que a mí me 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 interesaba mucho hacer porque para mí la poesía que yo recuerdo como más viva era la poesía de los viejos de la película la poesía antifranquista que de alguna manera una manera también de reflejar el fracaso político de la izquierda pero no el fracaso ideológico de alguna manera y a mí eso me interesa es un tema que me interesa muchísimo y luego está en la generación intermedia que se esfuerzan en seguir viviendo y en seguir buscando pareja y en seguir estando vivos y la generación joven que se está inventando la vida pues sin darse cuenta creo que le he leído a veces decir que es que usted se da cuenta que sus películas son políticas a posteriori no cuando las hace pero siempre tienen algo en este está la poesía antifranquista no sé si es algo que sale le sale solo o ya cada vez es más consciente de bueno hay cosas que me interesa tratar en es que yo creo que es que siempre y que ese inevitable en la medida en que uno pone algo de uno mismo en la en la en una película la experiencia sale sale porque como o sea pues él en otra comedia que era esos para todos pues estaban todas las actuaciones de la policía en la universidad que ya había vivido no son cosas que son parte de la vida entonces no no es que tengan una intención política es que en la vida la política está y entonces sale sale en la película los poetas allegos hay envidias hay líos es también un poco el mundo del cine eso que sí absolutamente absolutamente yo creo que es aplicable a cualquier cosa que tenga que ver con la creación o sea es el el interés por provocar una emoción en el otro no para que la poesía es especialmente crudo y especialmente puro al mismo tiempo porque no hay dinero de por medio ningún poeta piensa que va a ganar dinero haciendo poesía no generalmente se publican ellos los libros se dan por satisfechos y sale en una antología como en la película pero no hay ese lado digamos monetario o mercantil que hay en otras en otras actividades artísticas no no hay un mercado de la poesía como puede haber en la pintura ni hay unos conciertos como puede haber en la música no hay unos estrenos como puede haber en cine la poesía es una cosa muy para la muy de la intimidad de las personas quizá por eso es un tema que siempre provoca cierto pudor y a mí me interesaba mucho enfrentarme a él en esa en una película ha mencionado que cómo ha cambiado la forma en la que se hacen las películas pero claro está dirigido en muchas décadas diferentes en muchos modelos diferentes con muchos productores y con muchos productores diferentes de muchos tipos como ha cambiado el cine español no sé no sé qué le parece este momento del cine español ahora que lo ha tocado un poco de cerca pues sigue habiendo productor en cuanto a productores y ha habido productores muy buenos y muy malos exactamente igual sigue habiendo equipos buenos y malos yo he tenido un equipo absolutamente maravilloso y una complicidad con toda la gente de la película totalmente fantástica y por eso la película se ha terminado se ha hecho y por eso además yo puedo decir que me gusta porque es verdad que me gusta la película es difícil enfrentarse a una película no sé si le ha pasado que a una peli suya no le ha gustado y luego enfrentarse a tener que promocionar la como vive en ese momento de buf por supuesto y ya más he hecho hecho he hecho algunas películas que sabía que no me iban a gustar lo que pasa es que bueno eran lo que se llama productos alimenticios no podía decir que no y tengo que decir que las he hecho con el mismo interés y la misma pasión que las películas que me gustaban o sea había que sacar la la intención era si quieres sacarlas adelante pero o sea digamos que la intensidad de mi trabajo era exactamente y en todos estos años alguna vez se había se ha desencantado casi por usar una palabra se ha desencantado del cine en algún momento de esto no me compensa no porque soy un espectador estupendo entonces disfruto tanto viendo el trabajo de los demás que igual que leyendo las cosas que hacen los demás que no 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 hay es para mí no hay desencanto posible o sea para mí el ser espectador de cine es algo tan importante como ser director de cine y enseñar no cine porque yo no tengo esa pretensión no soy ningún guru pero mostrar a la gente joven en las clases lo que sé y lo que he aprendido me parece un privilegio no sé si también en la manzana de oro y también algo de no sé si dar las gracias o de reivindicar a esa generación joven que usted lo trae de la docencia también si hay una creo que hay una cercanía por lo menos o intento que haya una cercanía o sea no me siento más no me siento más distanciado de los jóvenes que de ninguna de las otras generaciones de la película porque los conozco a todos o sea entonces no no aprendo muchísimo de los jóvenes quiero mucho mis alumnos y ellos no lo notan y creo que me devuelven en parte eso y no es no es una relación de mayor a menor es realmente yo lo que intento que sean las clases una relación entre iguales las experiencias son distintas unos tienen más experiencia que otros pero estamos al mismo nivel o sea para mí es tan difícil y conseguir hacer una película como para ellos o sea eso está clarísimo muchas veces se dice esto que un director es también todos los proyectos sobre todo en el cine español no una industria a lo mejor un poco más débil todos esos proyectos que se te han caído que al final no has podido hacer no sé si usted tiene muchos de esos no la verdad es que no la verdad que tenía este de la literatura que te digo pero con la manzana de oro se ha cumplido absolutamente yo creo que viéndola es una película que no me la imagino por ejemplo en el catálogo de netflix no sé si a usted le interesa ese mundo de las plataformas no sé que es el que hay entonces me interesa o no me interese da lo mismo yo no sé si es bueno que digas eso hay que porque a la gente que le gusta a la netflix le puede desanimar ya bueno yo en el fin he visto cosas muy raras y muy interesantes y en y en disney he visto una de las series más interesantes que he visto que es la de la de la familia está de la de las drogas americanas es una serie espléndida y está en disney o sea que yo no tengo esa o sea por supuesto que hay hay plataformas que tienen un contenido más comercial que otros pero prácticamente no hay ninguna plataforma que no tenga algo muy interesante y como creador le interesan las series no como creador no como espectador algunas muy raras pero pero como creador en absoluto o sea yo no yo no me paso un año entero rodando una película entera es una película una serie o sea no podía podría hacer un piloto por ejemplo pero no más y hemos mencionado los encargos y es curioso porque el desencanto que es la película que más se vincula a su carrera y que es una de las obras maestras del cine español fue un encargo por supuesto como llega un encargo que luego se convierte en algo que marca no sé pero es que eso yo yo lo yo cuando era pequeño a mí me gustaba mucho el cine americano y me gustaba muchísimo una serie de películas que yo no sabía que todas eran de hogar hogs y entonces yo quería hacer eso o sea quería hacer un señor como un señor que había hecho las caballeros las preferencias rubias río bravo río rojo me siento rejuvenecer o sea películas que no tenían absolutamente nada que ver unas con otras a mí era eso lo que me gustaba y lo que me gusta y recuerda cómo fue ese encargo que no sé si fue elías kerejeta el que llegó y le dijo está esta familia a la que hay que hacer un documental y como no sé si también era un corto en principio era un cortometraje y elías había visto yo había trabajado con él de director artístico en el colmena y en los desafíos y en ana y los lobos y entonces le conocía y entonces cogió a una serie de directores jóvenes que éramos ricardo franco antonio aset álvaro del amo y yo para que hicieramos un corto cada uno y entonces el ricardo hizo el increíble coste del precio de la vida que el corto que estaba muy bien alvaro del amo hizo no sé qué o no acabó caso el gaset tampoco acabó y yo empecé con el desencanto como si fuera un corto y en un momento dado tenía 25 minutos de metraje de los que no se podía cortar nada y dió la casualidad de que yo había visto dos documentales tres documentales largometrajes y me habían gustado mucho los verdugos de basile martín martín patino a vigueras plas sobre el pintor hockney y los jardines grises sobre unas parientes locas de los kennedy y entonces yo ahí descubrí que se podía hacer un documental largometraje cosa que no se me había ocurrido yo pensaba que un documental era una película de un cuarto de hora y se lo dije a elías y ante mi asombro el elías dijo inmediatamente que sí y seguimos rodando durante año y medio o sea la película se hizo los peinados cambian los cortes de pelo pero pero te estaba muy bien porque así ellos se olvidaban de lo que habían dicho y muchas veces se contradecían y eso es lo que daba vinilla a la película y como convive uno con una película que es tan importante no sé si para ustedes una más de todas las que ha hecho es consciente de esa importancia que luego ha quedado en la película pues mira convives divinamente o sea no tienes ningún problema es una gozada que llegue un tío de 20 años y te diga que le gusta el desencanto y es una gozada que una persona que la ha visto hace 50 años te diga que se acuerda de ella entonces bueno es como de repente tener un hijo que le dan el premio nobel pues está muy bien pero no eres tú o sea el otro día entre marc cosings que es el documentalista ha hecho un documental sobre la historia del cine visto por las mujeres va a hacer uno de documentales y dijo que iba a meter a dos autores españoles que eran jaime chavarri pérez portabella no sé qué le parece que sea una película que incluso ha traspasado las fronteras a pesar de ser muy española también muy bien me parece estupendo y creo que es una película que está bien es una película rara interesante y la película en lo digo también por unirlo a algo del presente creo que fue la última película que es que sufrió la censura de sí no sé si también queda como no es como algo de la no sé si estar orgulloso de hasta censurar o mi película o no como vivió ese momento bueno la editaron censura entera querían se acababa de morir franco cuando cuando presentamos la película pero claro todavía nos habían muerto las instituciones de de franco entonces querían quitar muchas cosas y al final sólo quitaron una frase que además como fue como era cortada en copias en muchas copias la frase seguía fue muy raro yo de repente veía la película en aquel cine que tiene al lado del río y de repente vieron una copia que la frase estaba que el día del estreno no estaba entonces había una era un poco caos todo en aquel momento entonces había había una pero bueno la censura ahora es principalmente autocensura o sea la gente escribe para que guste a las televisiones y si no y si piensan que no va a gustar las televisiones esa película no se hace entonces es una esta película es un poco una excepción a eso nos costó nos costó nos costó que que televisión española la cogiera pero al final la la cogieron y y entonces ya pues y procuras que se parezcan a otras porque es la manera de asegurarte que que nadie la va a leer y dice esto que es y dice no es que es un flashback cosa de la que ha sido testigo o sea esas reuniones con los con productores de si no con gente de televisión que te hablo hace muchos años cuando yo todavía estaba en activo que no tenía por qué saber nada de cine eran puestos muchas veces a dedo que no tenía por qué saber nada de cine entonces claro leer un guión hasta que luego ya yo creo que ya se se profesionalizó un poco con lectores más profesionales era un mundo nuevo completamente y llevó una había había momentos muy difíciles con eso y la censura digamos externa que ha vuelto digamos en algunos pueblos ahora mismo eso cree que son casos excepcionales o le da miedo que de alguna forma se vuelva algo que usted ha vivido de primera mano yo creo que eso que está pasando sobre todo el teatro por lo que tengo entendido es muy difícil de controlar porque por ejemplo había pueblos que no contrataban una función antes de todo esto una que no contrataban una función que porque la hacía pilar bardem pero entonces no decían que era por eso entonces es muy difícil de controlar o sea un ayuntamiento contra la contrata la obra que le da la gana y siempre pues si puedes decir que sí que es por censura ellos dirán no no es por censura es porque no cumplían los requisitos es muy difícil de controlar eso le quiero preguntar porque tengo curiosidad yo como fan de un dos tres a escondite inglés porque usted parece como guionista pero creo que es una película que se escribía un poco casi no sé si eso es una leyenda urbana que se escribía casi sobre la es una leyenda urbana o sea yo yo era muy amigo de zulueta y devorado y sabía que tenían este proyecto y entonces un día me acuerdo perfectamente estábamos en el apartamento de iván en la torre en torre españa y estaban hablando del guión y que eran unos chicos que querían que fuera un grupo determinado al festival y no sé qué y y entonces se veían los demás grupos que no iban a ir y tal y entonces yo dije por qué no nos matan y entonces les encantó la idea y ahí de ahí salió realmente ahí empezó realmente a funcionar la película o sea fue convertir un poco la película una comedia más negra sin darle el tono pero con una con una mala baba con una mala rebaba que es algo que se me da muy bien y entonces lo hicieron y bueno pues la película fue un fracaso total pero luego se ha convertido en una película de culto también curiosamente no sé si una vez que ha vuelto después de 17 años considera que la manzana de oro como consideraba camarón es la despedida o no no se sabe nunca ya he visto entonces si hay una parte si hay una parte testamentaria en la película es inevitable no es una recopilación de experiencias pero no no pretende que se note o sea no no quiero que no quiero que se vea así pero hay cosas que a mí me hace mucha gracia porque no no eran no eran no eran voluntarias por ejemplo cuando el personaje de serie al principio no quiere salir en la foto pero en la foto final si está no entonces esas son son cosas que de alguna manera si tienen un punto un punto de de experiencia personal no no quieres estar en la foto pero porque sabes que no estás en la foto o sea que es un buen broche final para sería para mí sería muy bueno y ha mencionado que es muy buen espectador y me para terminar me quedo con las ganas de preguntarle que le gusta que le gusta Jaime Chávarri que está viendo que ha visto que le guste como espectador pues es que hay una diferencia absoluta igual que en la literatura con el cine moderno que es que las películas o los libros que has leído recientemente no no les has dado tiempo que tengan pozo entonces nunca van a ser los que más te gustan a lo mejor son dentro de 20 años pero como estaré muerto me va a dar igual entonces el hecho de que una novela favorita sea una novela que leí cuando tenía 25 años quiere decir que ha habido 50 años para darles para que se el pozo una película o una novela que he visto ayer eso es imposible me puede haber gustado pero nunca la podría poner en una lista de las películas más nunca tiene esa sensación de haber visto algo que esto va a trascender el tiempo no se atreve sí pero son películas muy raras por ejemplo me pasó con una película muy rara que no tengo que la he visto una vez me gustó muchísimo pero no es de esas películas que yo vería continuamente es una película de una directora de chantal akerman que se llama jan di el man que es una película que te cambia realmente la manera de mirar una película pero que no es una película y dice hombre voy a volver a ver jan di el man como dirías voy a volver a ver el río bravo o sea es otro concepto del cine pero indudablemente es una película para el lenguaje cinematográfico para mí es una película fundamental no sabe todo lo que ha pasado con la película después la han puesto como la mejor película así sí y no mucha gente le ha gustado pero yo lo entiendo perfectamente o sea yo creo que es una película que sería de las mejores películas sobre el lenguaje cinematográfico pero es que eso es otro eso es otro 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 terreno para mí o sea es una es una yo yo sí la pondría entre las mejores pero entre las siempre mejores o sea pero si la pondría en la primera lista de películas que de alguna manera revolucionan el hecho de que es como se cuentan las cosas en cine ahí sí estaría una de las primeras de las que recomendaría a sus alumnos sí pero con cierto reparo porque me pueden pegar pues jaime muchísimas gracias gracias a vosotros